¿Qué es Renta Ciudadana? Es el programa que busca garantizar la movilidad social de los hogares en pobreza extrema y pobreza moderada. Renta Ciudadana cubrirá las siguientes líneas. Valoración del cuidado. Atenderá hogares con niños y niñas menores de 6 años y personas con discapacidad que requieran cuidado. Recibirán una transferencia de 500.000 pesos cada 45 días. Colombia sin hambre. Hogares priorizados con niños y niñas menores de 18 años de acuerdo a la conformación del hogar. Recibirán una transferencia de hasta 500.000 pesos por hogar. Fortalecimiento de capacidades. Dirigida a hogares en pobreza moderada busca incentivar el cumplimiento de logros encaminados a la superación sostenible de la pobreza. Recibirán una transferencia anual entre 500.000 pesos a 1.000.000 pesos. Atención de emergencias. Asistencia financiera a hogares afectados por situaciones de desastres o emergencias cuando se haya declarado la emergencia por parte del Gobierno Nacional. El monto dependerá de la evaluación de necesidades. Renta ciudadana va más allá de una transferencia. Acompaña a las familias a través de una ruta integral. Estimula el desarrollo de capacidades y el emprendimiento. Promueve la salud y la educación. Fortalece el tejido social. Las autoridades regionales serán garantes del acceso de los hogares a los diferentes programas. ¿Cómo se realizarán los pagos? El beneficio se entrega a través de un medio bancario o por medio de giro postal a los hogares no bancarizados. El beneficio se dará una fecha actualizada. .